Besito número 1, besito número 2 Bueno, mía no sale 2, ni Martina tampoco Pues estamos todos en el baño Estamos los 5 Jonathan que se va a trabajar A trabajar, a trabajar Martina que va a venir un rato y te lo dibujo mientras desayuna Mía, que está enfurruñadísima Mira, mira qué cara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se maquilla? No, se dice nerviosa ¿Se dice nerviosa? A ver Merry Christmas Ho, 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 ho Bueno, chocletillas, ahora ya sabéis, a escopetada, a hacer desayunos, porque si no, hoy no me da tiempo a todo, voy un poquito con la hora pegada. Hoy te tienes que dar un poquito de prisa, ¿vale, cariño? No puedes estar muchísimo tiempo. ¡Suscríbete! Casi no nos da tiempo, ¿verdad, Martina? ¿Tú qué comes, señora? ¡Nada! Súbete un poquito más esto, que te vas a poner mala. Pásatelo bien, ¿sí? ¡Que luego tienes cumple! ¡Ah, la luna! ¡Está todavía! Bueno, chocletillas, ya he dejado a Martí en el cole hace un ratito. Me he venido al centro comercial, que tengo que hacer un par de recaditos. Entre ellos, hoy celebramos el cumple de Martina, como ya os comenté, en un local de eventos. Y tengo que comprar cosas de picotear, pues como tortillas para hacer sándwiches, patatas, zumo para los niños, refrescos, aceitunas y todo ese tipo de cosas, pues para picotear a los padres y para que merienden a los niños. Y soy la encargada de comprar todo este tipo de cosas. No sé, tengo que hacer varias cosillas que ahora os iré contando. Y nada, hace un frío hoy. Un frío horroroso. Que por cierto, chocletillas, ya me contaréis qué tal la cámara nueva, la calidad, el sonido y todo este tipo de cosas. Es la primera vez que la utilizo, así que no sé, no sé qué tal irá. Esto, os he comentado que tengo cámara nueva y por aquí no os he comentado el follón que he tenido con la cámara nueva. Con Mediamar. Bueno, luego os cuento en casa porque es un follón. ¿Qué es mía? Las Enchantimals. Como gustan, eh, las Enchantimals. ¡Madre mía! ¿Qué es? La caravana de la Barbie. Yo de pequeña siempre la quería y nunca papá Noel me la traía. Venga, vamos. Que tenemos que ir a mirar una cosita para la tata. ¡Mira! Una casita nueva de las Enchantimals. ¡Mía! ¡Madre mía! Sí, pero esa la tenéis, la cabecita de los pinipop, ¿la tenéis? Probablemente estas Navidades flipen mucho mía. Muchísimo. ¡Ay! ¡Bye, Ana! Que por cierto, mira qué conjuntitos más monos les he cogido a las niñas para hacerle unas fotitas estas Navidades. Es como si fuese un body con una falda de tul de mamá Noel y te viene también el gorrito. Y por 9 euros, que está genial de precio. Bueno, estoy en la sección de juguetes porque tengo que comprarle un juguete a Martina, un juguete, un regalo, de parte de sus compañeros de clase. Porque ya os lo he comentado, pero nosotros como lo hacemos en su clase es, entre todos los padres, se suma el precio. Pues que nos ha costado el local, la comida y todo ese tipo de cosas. Y luego se divide entre todos los padres que vamos al cumpleaños. Y así todos los niños celebran su cumpleaños y no es un desembolso tan grande de dinero, ¿no? Al final pagas solamente 10 euros al mes por ir a un cumpleaños de un niño y ya está. No tienes que desembolsar 300 o 400 euros por celebrar el cumpleaños de tu hijo. Y los papás de los niños que celebran el cumpleaños nos encargamos de comprarle un juguete de parte de todos sus compañeros. Pues que está genial. Y como veis, Mía está flipando con absolutamente todos los juguetes. Yo creo que estas navidades van a ser súper, súper especiales, ¿verdad? Porque ya Mía es muchísimo más consciente que el año pasado. Y bueno, Martina también, pues obviamente, aunque el año pasado lo disfrutó muchísimo este año, lo va a disfrutar mogollón. Y bueno, Martina nos ha comentado que le gustaba un coche de la Barbie, la casita de Kelly, de los bebés llorones, o que era lo otro. O algo de las Enchantimals. Jopeco, chufletillas, con esto de que no sabemos el sexo del bebé, pues en realidad no le estoy comprando muchas cosas al bebé de ropa. O sea, solo lo justo y necesario, ¿no? Hasta que nazca. Pero es que mirad, por favor, con las orejitas, es que yo todo lo que tengo orejitas me muero. Y mirad. Y este conjuntito de aquí, que es unisex también, me ha gustado muchísimo. Y este de aquí, mirad, qué bonito es. Este de aquí también es súper bonito. ¿Qué? Ya. ¡Uh! Y este pijama, por favor, mirad, para morirse de amor, lo suavecito que es. Me encanta. Bueno, familia, ya estoy en casa, por fin, madre mía. Toda la mañana por ahí, desde que me he despertado y acabo de llegar y es la una de la tarde. En fin. Y os quería comentar el tema de la cámara antes de que se me pase. Porque, madre mía. Bueno, voy a grabaros con el móvil para enseñaros la cámara por si estáis interesados. El chufletillar se ve mal porque estoy grabando con la cámara frontal del iPhone. Y ya sabéis que la calidad es pésima. Pero bueno, os quería comentar lo que pasó con la cámara. Resulta que, como ya visteis en el anterior vlog a este, se me estropeó mi cámara, la que usaba habitualmente, que era la Canon G7X. Que es una cámara que a mí me ha dado muy buenos resultados, que me ha durado dos años y que he estado súper contenta con ella. De verdad, os lo prometo. No me ha dado ningún problema hasta el último vlog, que se murió la cámara y se murió y ya está. Entonces, bueno, sí que teníamos pensado cambiar de cámara porque al final queríamos mejorar la calidad de los vlogs, el audio y todo este tipo de cosas. Y en esa cámara no tenía, por ejemplo, para ponerle un micrófono. Y muchas veces se oía demasiado el viento. Tenía ciertas carencias esa cámara que, aunque estaba muy bien, tenía una calidad tanto de sonido como de imagen muy buena. Pero al final, pues, ya tenía dos años, ya empezaba a dar problemas la batería, estaba un poquito roto lo que es la zona del espejo. Entonces, bueno, sí teníamos pensado cambiarla, pero dijimos, bueno, en enero, que vienen las rebajas y tal, pues se pillan buenas ofertas en lo que es la tecnología y tal. Pero bueno, nos pilló así de imprevisto y dijimos, bueno, pues tenemos que comprar una cámara porque, claro, para mí es mi herramienta de trabajo. Yo ya tenía echado el ojo a esta cámara porque había visto varias reviews sobre ellas, muchísimos vloggers de Estados Unidos la estaban utilizando y, pues, la verdad es que me encantaba. Me encantaba porque tiene, pues, lo que es el, para conectar un micrófono externo, le puedes poner, pues, su trípode y todo ese tipo de cosas. La verdad es que la calidad de la imagen es buenísima, puede grabar hasta en 4K, aunque yo para YouTube no voy a grabar en 4K, a no ser que sea un vídeo así que diga, pues, lo voy a grabar. Pero en general voy a grabar en Full HD, pero tiene una calidad de imagen súper buena, tiene dos salidas de micrófono, que aún así el micrófono que te viene en la cámara es bastante bueno. Y no sé, todo lo que vi de ella me gustó muchísimo, aparte. Pero tiene lentes intercambiables, entonces, si quieres mejorar aún así la calidad de la imagen y ponerle una lente la cual, pues, se vea mejor por la noche, que sea mejor en cuanto a luminosidad o que quieras, para grabar vídeos sentadas, un desenfoque mejor o lo que sea, pues también puedes cambiar la lente, ¿no? Y eso también me llamaba mucho la atención. En un principio, la cámara se va a quedar tal que así, me ha salido cara porque he tenido muchísimos problemas con mi llamar, que eso es a lo que vengo a contaros, ¿no? Por cierto, es la Canon EOS M50, por si os interesa. Yo creo que es perfecta para hacer vídeos así tanto de vlogs. De verdad que parece que pesa, pero, bueno, viene pesando lo mismo que la Sony Alpha 5000, un poquito más que la Canon G7X, que la que tenía anteriormente. También tiene lo de la pantalla abatible, que sé que eso os interesa mucho, ¿vale? Y esto también me gusta mucho porque se puede guardar así y se protege. Es táctil, tiene mil funciones, mil modos, mil cosas que yo, ya sabéis que para estas cosas soy muy básica y tengo que ponerme a trastearla, a mirarme tutoriales y tal para aprender a controlarla mejor porque la verdad es que tiene tanta cosa que la pongo en automático y ya está. Pero sí me gustaría aprender a usarla mejor. Tiene también una aplicación que directamente cuando haces una foto te la manda al móvil, que eso está genial, pero muy guay. Y luego tiene pues el visor, también para hacer fotos o vídeos y el flash. Que yo el flash rara vez lo he usado, pero bueno. Yo de verdad que tiene mil modos, pero no sé hablaros técnicamente de las cámaras, entonces si os interesa ponéis EOS M50 o Canon M50 en YouTube. Y seguro que hay mil tutoriales que os expliquen las características de las cámaras mejor que yo. Pero bueno, esta es la cámara que voy a tener. Resulta que cuando se me rompió, pues dio la casualidad de que al día siguiente o a los dos días, era el Black Friday. Era viernes, ¿no? Entonces la miramos en el corte inglés y nos salía como 200 euros más cara que en Mediamar. Decidimos comprarla en Mediamar online, maldita la hora. Y la pagamos, nos llegaron unos mensajes de confirmación como que la habíamos pagado y con nuestro número de pedido. Resulta que nos ponía que dado a la saturación del Black Friday podía tardar un poco más en gestionarse el envío. Y dijimos, bueno, venga, vale. Total, ¿qué pasa viernes, sábado, domingo, lunes? Y vemos que todavía no aparece en lo que es nuestra cuenta de Mediamar, ni el envío, ni el estado del envío, ni absolutamente nada. Llamamos atención al cliente de Mediamar y nos dicen que ese número de pedido que nos han dado no existe. Digo, vale, bueno, ¿cómo no va a existir? Si a mí el cobro ya se me ha hecho y me habéis dado este número, ¿dónde está mi cámara, dónde está mi dinero? Digo, bueno, pues si no existe, por favor devolverme el dinero. Y me dicen que no me pueden devolver el dinero porque al no existir ningún pedido, no se me puede cancelar. Digo, ¿pero cómo puede ser esto? Esperar que se ha despertado mía. Entonces me dijeron que mandase un mail, atención al cliente de Mediamar con las capturas de, pues, el pago realizado, del número de envío que me dieron, de todas las pruebas que teníamos. Bueno, pues lo enviamos. Pasa lunes, pasa martes, no me contestan. Digo, bueno, ¿y esto? Bueno, llamo el miércoles y digo, bueno, mira, es que esto es una estafa online en toda regla porque me cobráis algo, no me dais nada y no aparece ni la cámara, ni me devolvéis el dinero, ni nada de nada. Pero, ¿qué es esto? Digo, bueno, mira, si no me devolvéis el dinero me voy a ir a la oficina del consumidor o la oficina municipal del consumidor a poneros una denuncia. Aparte voy a ir a la comisaría con mi recibo de pago a denunciaros y llevarlo al banco. Lo que pasa es que luego el banco creo que tarda como 45 días en gestionar eso. No sé, una burrada o algo así me comentaron. Total, estamos ahí, me dijeron que entre ayer y hoy me devolverían el dinero, a día de hoy no me lo han devuelto. Así que si mañana no me lo devuelven voy a la oficina del consumo a denunciarles. Y mientras tanto, porque me dijeron que esto podía estar así hasta 14, 20 días en darme la cámara, pues me he tenido que comprar una cámara otra. O sea, la que pedí era igual que esta pero en color blanca, pues me he tenido que comprar otra. Porque claro, yo no puedo estar 14 días o un mes o dos meses hasta que ellos quieran sin mi herramienta de trabajo. Entonces vamos, me han hecho una putada de media mar, por así decirlo, que estoy flipando. O sea, es que no me puedo creer que me cobren por algo y que luego digan que es que no me pueden cancelar ni devolver el dinero porque no existe ningún envío. O sea, no existe ningún pedido. Voy a poner a hacer la comidita, ¿verdad, mía? Y ya me comentaréis qué os parece la calidad de los nuevos vlogs, si os gusta. Pero bueno, dadme paciencia porque todavía tengo que aprender mucho de esta cámara. Todavía tengo que aprender muchas cosas que por ahora las estoy utilizando en modo automático. Y a ver si poco a poco porque realmente la tengo desde ayer por la noche que fui yo Natana por ella. Y ya se la tengo desde hace muy poco. Bueno, muchachofletillas, os voy a enseñar las cosillas que he cogido. He cogido estos dos calendarios de adviento que no se los quiero enseñar a las niñas hasta el sábado porque sé que si lo ven van a querer abrirlo ya. La verdad es que es súper chulo. Es de kinder, estaba como por 5 euros. Está genial. Lo he comprado para hacer macarrones porque es lo que vamos a comer hoy. Estos vestiditos de Mamá Noel para hacerle las fotitos de Navidad me han parecido ideal, la verdad. Porque me parece de muy buena calidad, me parece muy bonito. Y por 10 euros, o sea, ¿qué más le podemos pedir con el gorrete y todo? Súper bien. Y eso, le he cogido uno a cada niña. Le he cogido estas dos botellitas de agua que me han parecido súper graciosas. Esta de Mickey Mouse que a mía le flipa y de Minnie Mouse. Así con motivo navideño. Y por último en el Belros lo he visto justo al irme. Y he visto estos calcetines para luego ponerle debajo del árbol. Me han parecido súper chulos. Te vienen unas cuantas chuches y valían 3 euros. Y esto es luego lo típico, que dices, bueno, ya lo cogeré otro día, pero al final se agotan y te quedas sin ello. Y he cogido pues uno con un renito y otro con un osito polar. Son buenísimos los dos. Y por 3 euros es que estaban genial. Y la verdad es que no he cogido, también he cogido el regalo de Marty, que le van a dar a sus amiguitos del cole. Pero está envuelto, así que luego ya lo veréis. Y nada, me voy a poner a hacer la comida antes de ir a por Martina al cole. Y la voy a hacer ya porque es que no me da tiempo. Hoy voy con la hora justa y luego como hay que ir a prepararlo de cumpleaños al local y todo. Es que voy con la hora súper súper pegada hoy. Está rico, chicas. ¿Y qué hacéis comiendo ahí? ¿Qué es en el vuestro sitio? Esto es de niños grandes, ¿eh? Porque es la niña muy mayor. Mira que está un poquito acatarrada mi niña, está con bastantes moquetes. Está ahí un poquillo pachucha, esta parece que va a incubar algo. ¿Quién celebra su cumple esta tarde con sus amigos? ¡Ya! ¿Tienes ganas? ¿Sí? ¿Está rico? ¡Rico! Bueno, con chopletillas, ya ha llegado Jonathan de trabajar, como habéis visto. Nada, nos ha dado tiempo a comer y ya está. Y a levantarnos del sofá y volvernos a ir por ahí. Y nos vamos a ir al cumple de Martín. El año de Martín con sus amiguitos del cole, que lo celebran, como no sé si lo sabréis. Todos los que cumplen en noviembre, lo celebran juntos. No creo que os pueda agravar mucho, pero aunque sea Martín agra... Soplando o habiendo el regalo, seguro que lo tenéis. Sí. A ver, creemos que ya dentro de poco tendremos coches. Sí, sí, sí. Yo creo que Papá Noel nos trae un coche. Yo también lo creo. A ver, yo creo. ¿Sí, no? Hemos estado mirando muchas opciones. De las muchísimas opciones, está descartado un coche nuevo. Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya lo dije, porque yo no tengo... O sea, me saco... Bueno, es que todavía no tengo el provisional, partiendo de esa base. Nos da un poco miedo de que... De que sí, de que no. De abusar del seguro. Sí. Y que uno nuevo no va a ser porque el seguro se va a multiplicar por cuatro y por muchas cosas. Que va a ser muy caro. Dar una parte... Pero tampoco quiero un coche de segunda mano caro, ¿sabes? No quiero que supere 10.000 euros, por ejemplo. Mira, este coche sería muy bonito. Este es el 5.800. Sí. Y no te gusta nunca. Así que... Vamos a seguir relajándonos. Ay, nos habéis dicho mucho. Pero comprar uno ya. Que entremos todos y que sea cómodo. Como ya he dicho, en 15.000 vlogs no tengo ni idea de coches. Me da igual el coche que hay que conducir. Mientras que no salga la utilidad y el apaño. Y evidentemente, pues no lo quiero de... Que tenga más de cinco años, pues no lo quiero. O que, bueno, que si tiene que tener siete, pues tiene siete. Pero que no tenga diez, por ejemplo. Muchísimas cuchofletillas de Madrid nos habéis dicho que salgamos de Madrid. Que, por ejemplo, en la zona de Guadalajara están muchísimo más baratos que en Madrid. Entonces también nos estamos replanteando salir de por aquí a mirar cosas. No sé. Nos iremos informando. Pero creemos que dentro de poco... Sí, antes de que acabe daño creemos que tenemos poco. Habrá el cuchu coche. El cuchu móvil. El cuchu móvil. El Clarice Bus. No, el... El coche cutillo. El Bad Honey. No sé. ¿Cómo le podemos llamar? Cuchofletillas. El cochecillo... Cuchofletillas. ¿Vale? ¿Vale a compartir, cariño? ¿Vale a compartir? ¿Vale a compartir? Un beaño feliz, un beaño feliz, te deseo a tus amigos de Castilla. ¡Venga, compañeros! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 Vamos a ver el regalito que te han regalado tus amiguitos, ¿a que sí? Sí, aquí está su competencia. Mía está ahí sobando y mamá está viendo el teléfono móvil. Ahí. Bueno, acabamos de llegar a casa y así que vamos a jugar, bueno, vamos a juntar esto. Martina, sé sincera, en el fondo está muerta de sueño. Sí, sí, hay piezas, tenemos pegatinas. Para esta casita tan divinita, que es del bebé de Keiko. ¡Uh! Lo he roto. Míralo por cientos. ¡Ah! Te he quedado sin casa. Bueno, vamos a juntarlo aquí en el momento, Martín. Bueno, venga. Tú me grabas. Con cuya yo, ¿eh? Vale. Qué pesa. A ver, vamos a unir esto con esto, lo primero. Bueno, aquí está un papá loco. Un papá loquísimo de la cabeza. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Tú qué hace? Un armario. No, es una puerta. Vale. Yo, si os acordáis, los mejores juguetes del 2018, Martina jugó un montonazo con esta casita. Así que más o menos voy a recordar cómo van las cosas, porque la quemó. La quemó literalmente. ¡Guau! ¡Guau! Mira. A ver, te metes yo y cometela. ¡Ah! ¡Una puerta ya montada! ¡Ah! No coja... No como flores, Martín, por favor. La nevera yo la vi aquí. Cuando la vimos, y en la cocina... ¿Qué? Esto de aquí. Ahí. Y de aquí, el horno. Pero en el horno, tenía puerta, ¿no? Claro. Has tirado un montón de cositas. Así que usted, señorita, juega un poquito y a dormirse, ¿vale? No. No. ¿Te vas a dormir tú? Bye.